buenos días gente soy WattWolf y esto es LEAD4 un grandísimo rpg que ha hecho Spiders y yo que he seguido los rpgs de Spiders de Mad Warlock el segundo que sacaron que también era bastante bueno no me acuerdo el nombre y el último que sacaron que fue de Tecnomancer que era la secuela de Mad Warlock claro que teniendo ahora Focus Entertainment como soporte pues han podido hacer este grandísimo rpg que es una gozada jugarlo yo ya llevo ya no fije aquí esto es el tiempo del juego no ahora 29 es la hora que es en el juego y voy a 83 horas jugadas a este juego y vamos a resolver un acertijo que es el primer puzzle que me encontró en el juego que haya que resolver así que lo vamos a ver y lo vamos a hacer vale os voy a decir como hacerlo es fácil pero bueno así de parte así de paso hago un pequeño gameplay del juego en el juego y ya terminamos en T2 en las tierras negras en la misión principal cultos demoniaco ya me he hecho todas las secundarias ya que me he podido hacer hasta ahora esperando que me salga alguna más Y las que todavía no han salido de misiones de compañeros Es de esta chica de Siora Que no sé si se salgan ahora Bueno pues en culto de Muniaco Después de romper los arrones Entrar en la casa del tío este raro Y después de ir a hablar con la misionera Los seguimos, no podemos evitar la confrontación contra los murciélagos Así que debemos que huyar sí o sí Así que debemos que seguir el camino Y llegaremos al árbol este Que nos muestra que Lásicamente los ojos están muy bien Lásicamente Tiene un buen sonido Se nota en los compañeros Sobre todo en la forma de hablar de los compañeros En las relaciones que podemos tener con ellos En las reputaciones que tenemos Con las diferentes facciones Lo que dice ahora es Clave para resolver el acertijo Yo era el árbol y una tormenta agitaba mis ramas tan fuertes que dolía mucho Los cielos estallaron en llamas Pero a veces sentí como un rayo impactado Y me perforaba Un calor siniestro me atrapó Completo un instante Y las llamas empezaron a devorarme La vida me abandonaba Todo se quedó tranquilo Y noté muy sabor a silica en la boca A pesar de esto Seguía sintiendo Y empezó a llevar sobre mis raíces En el corazón de mi ser Sentí como el sábio comenzaba a ofrecer de nuevo Y apareció un nuevo brote en mi resen En el escido Entonces se disipó la visión Nunca había experimentado nada igual Pues nos ha dado las pistas Nos ha dado las pistas de las pierdas que tenemos que activar Vamos a sanar todas las pierdas Pierda que fallemos Pierda que saldan enemigos Pero No son muy difíciles de derrotar Dependiendo de la dificultad que hayamos escogido Aunque cada vez que fallemos Saldan más y más enemigos Y no sé si tenemos un tiempo O si O si al final saldar un enemigo Algo fuerte Nos manda al carajo Yo lo resolvi Yo resolvi el acertijo La segunda Así que ahora lo voy a hacer Para que ustedes lo activen Desde la primera vez que lo hagan Como iba diciendo Antes de interrumpirme yo Se activan en primera rapida El rey yo Están equivocados Porque se habrán saltado Porque se habrán saltado la piedra Esta La del viento Que es la tormenta Sería la primera actitud Que tendremos que activar Después tendremos que activar La piedra Del rayo La del fuego La de la muerte Y luego yo me equivoqué Porque escribí la de la vida Y me pasé por alto La de La del agua Pero fue un fallo Sabes no Fue porque no me doy cuenta Porque me quedé con la visión Como el dejo de la visión Me quedé a la primera Así que activamos la pierda Del agua Y por último activamos La de la vida Que es el nuevo brote Que sale de la raíz Y así se han abierto las puertas Y investigar el agua Es la nueva misión Vamos a investigarlo un poquito Así hace un poquito más De gameplay del juego Como va diciendo Y yo he seguido Todos los pasos De los RPGs Que hay yo Spider Me han encantado todo Pero ellos me han seguido Los desarrolladores Y los De los juegos Y Los editores Es decir Quien ha puesto las perras Y y tal Viendo que ahora Focus Entertainment Ha hecho con ellos Ha reconocido El trabajo que han hecho En RPG Como de De Gnomancer Y eso Que fue el último que hicieron Y la verdad Ha estado bastante bien Veremos algún bug visual Que otro Como este La verdad Igual está Pero Está muy bien El juego Teniendo en cuenta Como es Está muy Pero Que muy bien En un juego Grande Un juego En todos los juegos Grandes Hay 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 Pequeño Cosa que Corregir Pero la verdad Que está muy Bien El juego Y yo Que he seguido A Spider Y eso Como tal Su evolución Me ha encantado Hay Hay No Hay 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 Gracias. Bueno, la gráficamente esta muy bien, le doy un 9, le doy un 9 en el apartado sonoro en lo que es la musica Porque saben cuándo ponerle, cuándo no, saben cuándo poner música de suspense, de que hay enemigos, de nada igual, que está bien conseguido. En la historia le doy un día al juego, por ahora lo pronto en la historia me están cantando. Y en cuanto a la evolución de Spider, teniendo un potencial enorme y con este juego lo han demostrado, que cuando se tiene dinero y gente que te apoye se pueden hacer grandes RPGs. Ya lo demostró en su día y lo acabo de demostrar en Spider. Que con empresas que confían en ti, que crean en ti, que apoyando una idea se puedan conseguir grandes juegos y grandes cosas en la vida, ¿no? Como todos. Pues gente, muchísimas gracias por ver. Solo antes quiero hacer un pequeño gameplay del juego, ver lo que era la misión esta. Y pues nada. Hasta que hemos llegado. Haceros ver cómo resolver el enigma que el ni más nada. Espero que os haya gustado. Yo soy WhiteWolf, esto de EliteFall y hasta la próxima.